Un excelente regalo de Navidad se entregó la Policía Metropolitana de Pereira a muchos niños del municipio de La Virginia. La ampliación de estas y otras noticias es Minutos por Series de Noticias. Desarticula la organización delincuencial La Aurora, que se encargaba del microtráfico en el municipio de Marsella. A través de la encuesta de Percepción Ciudadana Pereira, como vamos, se evidenció la preocupación por la seguridad en la capital risaraldense. La polvora no solamente ha perjudicado a cinco personas lesionadas en el departamento de Risaralda, también afecta a la fauna silvestre y a las mascotas. A un paso de ser aprobada está la reforma tributaria, pero ¿saben los pereiranos en qué consiste? Se lo contamos en CNC. Con 2.423 millones, la gobernación de Risaralda y el Sena apoyan a 15 emprendedores de la región. Conozca los detalles de la campaña denominada Al Día con la DIAN Le Cumplo a Mi País.